¡Qué triste es para mí saber que tú no estás! ¡Qué triste es para mí saber que no vendrás! ¡Qué triste es para mí cuando no sabes! ¡Oberta la bola en primavera! ¡Qué triste me siento en estos días! Pensé que en primavera vendrías Haciendo realidad todos mis sueños Me gusta amanecer, eres el dueño ¡Primavera! Divina estación de las praderas Dejaste en mis huellas profundas de quimera Dejaste en mis recuerdos dulces primaveras Si volvieras a quererme como ayer mi dulce amada No sabría cómo amarte vida mía En las tardes del primavera ¡Ey! ¡Gracias! 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 Primavera Crimavera Huellas profundas de quimera, dejaste en mi recuerdo, dulce primavera. Si volviera a quererme como ayer mi dulce amada, no sabría como amarte vida mía, en las tardes de primavera. ¡Gracias! ¡Gracias! Primavera, divina estación de las prateras, dejaste en mi huellas profundas de quimera, dejaste en mi recuerdo, dulce primavera. ¡Gracias!